¡COLUMBIA! ¡COLUMBIA! Él es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, quienes vienen por una razón muy especial. El sábado próximo se celebra el Bicentenario del Nacimiento del expresidente Juan Rafael Mora Porras y hay un grupo que realmente se ha preocupado muchísimo por esclarecer muchas de las cosas y de los acontecimientos que realmente hay que valorar de su gestión porque también se cometieron muchas injusticias. Y nos han solicitado, y creo que es muy importante para todos ustedes como audiencia, tener la posibilidad de que en una manera muy resumida podamos transmitirles a ustedes parte de esa realidad, de esa visión que este grupo de gente pensante tiene acerca de la obra y de los logros de nuestro expresidente, don Juan Rafael Mora Porras. Don Cristóbal. Sí, buenos días, don Oscar, don Miguel y amigos oyentes. Tengo el gusto de venir acompañado del máster Tomás Federico Arias, director de la Cátedra de Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Nosotros tenemos un grupo que se llama La Tertulia del 56, que inició con aquellos que habíamos escrito algo sobre el 56 y se ha ido enriqueciendo con otras personas que especialmente conocen la obra de don Juan Rafael Mora, nuestro libertador, nuestro héroe nacional, esa gran figura, que el sábado próximo, 8 de febrero, va a cumplir 200 años de haber nacido. Vamos a tener una actividad en San José de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, donde vamos a salir de la fábrica nacional de licores, donde habrá una charla que dará otro historiador nuestro, Raúl Arias Sánchez, y luego caminaremos por diferentes partes de la ciudad, 5 puntos específicamente hasta terminar el Club Unión, donde habrá una charla sobre el final, que hará el embajador de El Salvador en Costa Rica, y una cantata que va a dar Dionisio Cabal. Así que va a ser muy lindo. Vamos a estar explicando esto durante la semana para, ojalá, nos puedan acompañar. Pero sin más preámbulo, vamos a dejar aquí al máster Tomás Federico Arias para que nos hable sobre la vida de don Juan Rafael Mora. Don Cristóbal, don Oscar, don Miguel, tengan todos ustedes muy buenos días. Resulta para mí de enorme placer estar aquí en tan prestigioso programa que por tantos años ha acompañado a los radioescuchas de Cadena de Emisoras Colombia. Bien, ciertamente cita a usted, don Cristóbal, una efeméride que está entre algunas de las más importantes de la historia patria. El 8 de febrero de 1814, en la ciudad de San José, en el hogar de don Camilo Mora y Ana Benita Porras Ulloa, nació el primogénito de ese matrimonio, al cual batizaron con el nombre de Juan Rafael Mora Porras. Ciertamente, en aquellos primeros años de infancia, sus padres nunca imaginarían el derrotero tan ilustre al que estaba marcado este niño. Y lo que tenemos que decir es que al estarse celebrando los 200 años de quien, sin lugar a dudas, sería nuestro héroe nacional por antonomasia, resulta absolutamente lógico hablar de sus logros de gobierno, de esos periplos que hubo de transcurrir entre 1849 y 1859. Pero a mí me gustaría hablar del antes, de una manera muy sucinta, don Juan Rafael Mora Porras no llega a la presidencia de Costa Rica de manera fortuita. Habiendo desde 1842 dedicado sus labores y sus empeños a varias actividades comerciales del Canfé, en Valparaíso, en Chile, en Frankfurt, en Alemania, en Dresde también, y en Londres, en Inglaterra, decide regresar a Costa Rica en 1846, es nombrado para una posible candidatura a senador y magistrado de la Corte de Suprema de Justicia, no alcanzando la elección en ninguno de los dos casos, y en 1847 se le nombra diputado constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1847. He ahí la página que le abre las puertas de la política nacional, y sucesivamente será electo vicejefe del Estado y vicepresidente de la República. ¿Por qué resulta importante esto? Porque en 1849, al término de la primera administración del doctor José María Castro Madriz, y después de las elecciones llevadas a cabo en diciembre de ese año, don Juan Rafael Mora Porras queda electo como presidente de Costa Rica el 29 de diciembre de 1849. Véase que apenas son dos días antes de que tengamos el cambio de año. Y a partir de ese momento iniciará ese rotero presidencial que obviamente no podremos abarcarlo en todo lo que quisiéramos de su extensión, pero ya desde los primeros seis meses de haber entrado en la presidencia, le corresponde el honor de firmar el primer documento pontificio para que se establezcan las bases del obispado en Costa Rica. Ese anhelo que habíamos tenido los costarricenses desde el siglo XVI con el padre Juan Estrada Rábago, por reiteradas circunstancias, el pontificado no lo había negado, y hasta que finalmente llega la impronta de Mora es que se logra firmar y Costa Rica con eso logra que se nombre a su primer obispo diosesano en la figura de Monseñor Anselmo Llorente y la Fuente, y se le reconozca a Costa Rica la categoría de obispado. Asimismo, don Juan Rafael Mora Porras funda junto con su hermano el segundo cuartel más importante de la historia de Costa Rica, el famoso cuartel de la artillería, que para muchos es desconocido, pero estuvo ubicado en las instalaciones del actual Mercado Central de San José. Por eso no sé si habrán notado los radioescuchas que el mercado en realidad no tiene forma de mercado, tiene forma de cuartel, lo que pasa es que luego se le convirtió en mercado en el gobierno de Tomás Duarte Gutiérrez. Y el otro hecho de estos solo primeros seis meses de administración de Mora es la construcción de uno de los edificios más emblemáticos y simbólicos de nuestra ciudad de San José, la Fábrica Nacional de Licores. Se entendía que había que monopolizar ese que era una de las principales actividades comerciales de Costa Rica por dos razones. Primero, por todo el peculio que eso significaría para el erario nacional. Y segundo, por un asunto de salubridad pública. La gente tenía la mala costumbre de hacer lo que en Costa Rica llamamos el famoso guaro de contrabando, en donde los niveles de alcohol provocaban cuadros de ceguera a cada rato. El presidente muere entendiendo que había que acabar con esa actividad ilícita, por eso es que aglutina alrededor del Estado a la Fábrica Nacional de Licores. Y para mucho gusto de los costarricenses, podemos ver esa belleza de edificio frente al Parque España. Al año siguiente, don Juan Rafael Mora Puebla decide ampliar su radio de acción a nivel internacional. Y dándonos cuenta de que vamos a recibir a la primera misión diplomática de los Estados Unidos y de Inglaterra, nos encontramos con la coyuntura de no tener un himno con el que recibir a estos diplomáticos. Pues resulta evidente que es él el que delega en su hermano, don José Joaquín Mora Puebla, la obligación de que se componga una música para el himno nacional. Y después de varios avatares, le corresponderá a don Manuel María Gutiérrez, en aquel momento director musical del ejército costarricense, dándonos esa bellísima música de la que disfrutamos todos los costarricenses. Y el otro gran logro de eso de primer año de gobierno, fue la edificación del primer hospital en Punta Arenas. Pues resulta esto importante, querido Radio Escuchas, porque nunca se había construido un osocomio fuera del Valle Central, y le corresponde a Punta Arenas ese honor. Y bueno, ya para el año 1852, decide crearle o darle a San José tres cosas importantísimas. Don Juan Rafael es el creador del primer alumbrado público en la ciudad de San José, con una serie de candelas. Construye el primer teatro de Costa Rica, ubicado a una cuadra al oeste del actual Banco de Costa Rica, y encarga al ingeniero Nicolás Gallegos Castro, que establezca el primer plano topográfico de la ciudad de San José, en donde podemos ver nosotros los historiadores las primeras 100 propiedades que se inscriberon en el Registro Nacional de la Propiedad. Gracias a que don Juan Rafael Mora tenía la idea, muy preclara en aquel momento, de que no se podía seguir a la ligera en eso de ser propietario o poseedor, sino que había que establecer un derecho ya permanente sobre las propiedades, y don Juan Rafael empieza a crear ese primer plano topográfico. Me interesa llegar a ese término, ya sé que solamente hablo de su primer mandato, cuando don Juan Rafael Mora establece la obligación de que la Universidad de Santo Tomás, esa querida institución decimonónica, se convierta en pontificia. ¿Y a qué nos referimos con eso? Se le declara o se le da un título eclesiástico para darle una legitimación a nivel mundial. Véase que estamos hablando de que eso lo tenían las ciudades de Londres, París, Roma, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Ciudad de México, y a Costa Rica le corresponde ese honor. Y quisiera terminar este primer gobierno de Mora con dos de las obras, tal vez más trascendentes de su gobierno. Le tocará firmar con el Papa Giovanni María Mastai Ferretti y Pío Nono, el famoso concordato Lorenzán Antonelli. Y Costa Rica se convierte en la primera nación de Centroamérica en firmar un tratado diplomático entre el pontífice y un gobierno civil seglar. Y el otro logro es la implementación del primer código de comercio para nosotros los costarricenses. Aunque parezca increíble, antes de 1853 no teníamos cómo regular sociedades anónimas, sociedades en comandita, sociedades de responsabilidad limitada, figuras como el cheque, los pagadores de la letra de cambio, y todas las operaciones comerciales no existían en nuestro país. Y no tenemos que decir entonces quién es el mandatario que va a implementar a nivel normativo esa primera ley de comercio. Don Cristóbal y Don Oscar, eso solamente lo hablaremos en sus primeros cuatro años de gobierno. Y eso les va dando a ustedes una idea de la impronta que ya ha pasado el presidente Mora. Y me llama la atención que la República de Costa Rica la inicia don José María Castro en agosto del 48. ¿Chao? ¿Alguien vio? Eso era. Estaba así. Ah, ok. ¿Dónde empiezo ahí? Otra vez desde el centro. ¿Dónde está el centro? Ok. Ese era el chiquichiqui. Yo decía que era el cable. Con eso usted lo volvió a dejar un rato. Sí, yo decía que hay como una cucaracha. Sí, me llama la atención que don José María Castro Madrid creó la República de Costa Rica. La convirtió de un estado a una república en 1848. Y es prácticamente un año después, en diciembre, que comienza, que inicia su gestión como presidente, don Juan Rafael Mora. Pero estoy viendo como que él es el que sienta las bases de esta nueva República de Costa Rica. ¿Se puede hablar de eso con estas obras? Si nos ponemos estrictos en el término, no, don Cristóbal, el verdadero arquitecto del Estado Nacional, todos conocidos, ese título es el único que ha estado en Costa Rica en 1974, es el licenciado Braulio Carrillo Colina. Él establece las bases jurídicas, administrativas, económicas y políticas del Estado. Pero cuando usted le cambia la terminología y me habla de la fundación de la República y el desarrollo de esa figura, don Juan Rafael Mora Pobras es el que estructura sobre la base de Carrillo lo que va a ser la República Costarricense. De hecho, por eso siempre se ha dicho que una amalgama de circunstancias fueron las que llevaron a que Costa Rica contara con esa bendición histórica de que don Braulio Carrillo en primer lugar y don Juan Rafael Mora en segundo fueran verdaderamente los constructores de ese Estado-República Nacional. Labor que luego se diría complementada con tres gigantes de la política costarricense, don Tomás Guardia Gutiérrez, don Bernardo Soto Alfaro y don Rafael Iglesias Castro. Lo que pasa es que a don Juan Rafael Mora Pobras le va a acontecer la página más grande, la página más epopéyica de la historia de Costa Rica con la campaña nacional en 1856. Circunstancia bélica que no le toca a otro mandatario. Y eso es un punto y aparte en la historia de nuestro país. Sí me gustaría decir que cuando don Juan Rafael lanza su nombre por segunda vez al electorado en 1853, de una manera casi unánime, con un 93% del padrón electoral queda electo. Véase usted el porcentaje del que estamos hablando. Y eso solamente fue el preámbulo para el advenimiento de un segundo gobierno que sería brillante, ahora sí, yo digo en obras de infraestructura. Porque durante este segundo gobierno, don Juan Rafael decide dotar a Costa Rica de algunos de los edificios más emblemáticos que no conocemos. Y yo quisiera poner en primera instancia al que algunos historiadores consideramos que es la obra arquitectónica más bella que ha habido en nuestra patria, el archifamoso Palacio Nacional, que estuvo ubicado en donde hoy están las instalaciones del Banco Central Costarricense, y que por mucho fue considerado el edificio más bello de la historia de Costa Rica. Esa cuadra no fue escogida al azar. Ahí se había establecido desde la colonia la sede de la factoría de tabacos, primer ente comercial de Costa Rica. Cuando se decide que esa cuadra tiene que ser por la planicia en la que está ubicada, lo cierto es que entonces finalmente se construye ese edificio para que se convierta en sede del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y a esas circunstancias se le agregaría la construcción de los edificios respectivamente del Hospital San Juan de Dios, de la Universidad de Santo Tomás, y estamos ante el preámbulo o a los antecedentes de lo que se vendría con la citada campaña nacional. Impresionante, impresionante la obra de don Juan Rafael Mora en esa primera administración. Bueno, pues amigos oyentes, hoy hemos conocido esta primera administración de don Juan Rafael Mora. Mañana vamos a continuar con esta bella página de nuestra historia que nos narra el máster Tomás Francisco Arias sobre la vida de don Juan Rafael Mora, quien nació el 8 de febrero de 1814. O sea, este sábado cumpliría 200 años don Juan Rafael Mora. Entonces mañana continuaremos. Quince minutos y trece segundos. ¿Qué? ¿Qué? ¡COLUMBIA! Amigos oyentes, tenemos hoy el agrado nuevamente de presentarles la segunda parte de este interesantísimo tema que estamos tratando en forma conjunta con nuestro querido colega, el ingeniero Cristóbal Montoya y don Tomás Federico Arias Castro. Así que, don Cristóbal. Sí, nos mencionó ayer don Tomás Federico Arias acerca del primer año, perdón, del primer mandato de don Juan Rafael Mora de 1849 a 1853. Entonces quedamos en que hoy iba a continuar a celebrar ese relato tan interesante sobre la vida de don Juan Rafael Mora que nació el 8 de febrero de 1814. Este sábado lo vamos a celebrar en una caminata que tendremos desde la Fábrica Nacional de Licores hasta el Club Unión, hasta el Parque Juan Rafael Mora donde está su bella estatua frente al Correo de Costa Rica. Vamos a parar, a hacer cuatro paradas y en cada una de ellas va a haber explicaciones de parte de dos de nuestros queridos historiadores don Tomás Federico Arias y también don Raúl Arias Sánchez y también don Luco Ilge miembro honorario del Colegio de Ingenieros Agrónomos, por cierto que nos van a hablar de diferentes facetas de la vida de don Juan Rafael para terminar con una cantata que nos va a dar don Dionisio Cabal ahí frente al Correo de Costa Rica donde vamos a encender unas velas a las 6 de la tarde recordando a nuestro héroe nacional don Juan Rafael Mora. Don Tomás Federico, por favor continúe con esa bella semblanza. Don Oscar, don Cristóbal, nuevamente pues muy buenos días para usted y para sus queridos de escuchas. Deseamos el día de ayer que al término, perdón, a la mitad de ese segundo mandato Juan Rafael Mora Porras para 1854, Costa Rica se va a ver imbuida en la que está considerada su página más brillante en términos de lo castrense, lo militar y lo bélico. Hablar a ustedes de la campaña nacional en unos pocos minutos resulta casi una osadía. Lo único que vamos a poder decir en este momento es que las circunstancias benditas de Costa Rica desde su historia permitieron que en esa situación tan asiaga estuviéramos dirigidos por una figura como la don Juan Rafael Mora Porras. Las circunstancias de cómo se enfrenta una serie de grupos conservadores y liberales en Nicaragua que van a llevar a que estos últimos traigan a un médico, abogado y periodista de la ciudad de Tennessee llamado William Walker Norville para que se haga cargo de un grupo diríamos nosotros de fascinerosos que lo único que andan buscando es cómo apoderarse legítimamente de una serie de terrenos que no les corresponden y que tuvieron incluso la osadía de llamarse la falange americana y respetando pues con eso el glorioso nombre que los espartanos de Leonidas habían hecho en la guerra contra los persas hicieron que aquí en Costa Rica cuando se empezara a conocer de ellos se les diera el nombre de filigusteros por una razón muy sencilla porque para los norteamericanos este ejército estaba compuesto de uno de los vocablos que ellos utilizaban mucho en el siglo XIX llamado los freebusters o los cazadores libres que eran gente que andaba rapiñando y robando a la libre pues cuando el término freebuster llegó a Costa Rica por la falta de entendimiento del idioma inglés se castellanizó el término filibustero porque no sabíamos pronunciar ese término y así es como tuvimos la triste noticia de conocer de esta gente por primera vez lo único que podríamos decir para no pecar contra el tiempo es que don Juan Rafael Mora logra organizar sus cuadros castrenses nombra a su hermano el general José Joaquín Mora Porras por mucho el militar más grande que ha habido en Costa Rica comandante jefe del ejército nombra a su cuñado el heroico general José María Cañas Escamilla segundo al mando tal vez el militar más grande que ha tenido Centroamérica nombra al perdítero Francisco Calvo como capellán del ejército quien sería posteriormente el fundador de la masonería en Costa Rica al médico Carl Hoffman Brechner como cirujano mayor en jefe a don Ramón Loría Vega como auditor de guerra y así las tropas después de haberse reunido el 4 de marzo en la ciudad de San José y de haber preguntado respectivamente en La Garita, San Mateo, Esparza, Punta Arenas y Liberia se van a encontrar para el jueves santo 20 de marzo de 1856 con que una de nuestras haciendas más queridas desde la colonia la hacienda Santa Rosa se había sido o había sido apoderada por un coronel húngaro llamado Luis Slicinger que con las órdenes de Walker se había apoderado como un primer capítulo para poder hacer nuestra tierra 14 minutos don Cristóbal y don Oscar 14 minutos duramos los costarricenses sacando a ese grupo de indignos que vinieron a manchar a Costa Rica quiero decir el tiempo porque se tiende a creer que la batalla de Santa Rosa pudo haber durado algunas horas en 14 minutos nuestro ejército nuestro muy bien formado ejército hizo una muestra increíble de valentía tanto es así que la mayoría de los filibusteros salieron corriendo despavoridos porque nunca esperaron una posición tan aguerrida de los costarricenses y así nosotros logramos la primera victoria en eso que se llama la campaña nacional no vamos a hablar aquí más antecedentes nada más decirles que para el 5 de abril habiendo llegado ya a Nicaragua y estando para el 11 de abril en la ciudad de Riva nosotros estacionados William Walker decidió que había que aplastar a ese grupo de irrespetuosos costarricenses que se habían atrevido a ganarle y así reúnen a sus coroneles Von Naderner, Sanders, Machado, Waters y Führer para que entonces aplasten a ese ejército costarricense después de casi 12 horas de lucha desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde las tropas costarricenses no solamente lograron contener a esa horta filibustera sino que los hicimos por segunda vez expulsados de Rivas pero ahora si con un costo terrible para los costarricenses de casi 200 muertos es donde viene esa página brillante, heroica y bellísima de nuestra historia en la figura de nuestra historia nacional Juan Santamaría que por supuesto de una existencia histórica absolutamente comprobada y no como lamentablemente se ha tratado de enturbiar esa epopeya sobre su actuación en Rivas y finalmente nos tuvimos que enfrentar al verdadero enemigo porque una vez que sacamos a esa horta filibustera a los días siguientes empezamos a notar que muchos de nuestros soldados empezaron a morir de manera repentina que nos estábamos dando cuenta que lamentablemente el virus del vibrochorelae que se conoce con el nombre del cólera empezaron a ser los primeros estragos en nuestros soldados Don Juan Rafael Morapora decide sacar de ese territorio vivense a las tropas para devolverlas a Costa Rica creyendo que es endémico del lugar lo que no sabíamos es que era una enfermedad de tipo viral y cuando los soldados costarricenses volvieron a nuestra patria lo que hicieron fue masificar y expandir la enfermedad por todo no vamos a entrar aquí en mas detalles lo que puedo decir es que después de tres meses de estar conteniendo la enfermedad de pronto empezó a aminorar ostensiblemente debido sobre todo al papel jugado por el doctor Carl Hoffman sobre todo su papel médico y para noviembre del 56 viene la segunda etapa de la campaña nacional en donde se decide que ya no es el territorio ribense el teatro de las operaciones sino la vida del tránsito en otras palabras el río San Juan todo lo que va desde San Juan del Norte a San Juan del Sur se conforma una división de vanguardia con la figura del coronel Máximo Blanco Rodríguez como principal líder militar y para ser corto este tema también porque solo eso sería hablar todo el programa después de tomar los cinco buques de ese río nosotros nos hemos posicionado a la principal vía de afluencia de pertrechos militares y William Walker se ha habido reducido otra vez a la ciudad de Rivas y ahí decide el ejército que es el momento de aplastarlo lo que pasa es que no contábamos con un detalle justo cuando estábamos listos para eso se hizo presente en las días finales de abril de 1857 una goleta llamada el St. Mary cuyo capital Charles Henry trae un ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos en donde solicita que William Walker se rinda pero que no se ha capturado y no se ha fusilado las autoridades de Costa Rica en la figura del general José Joaquín Mora después de un año de sangre sudor y lágrimas parafraseando Winston Churchill prefiere entregarlo antes de que la guerra siga y así el primero de mayo de 1857 Costa Rica obliga a William Walker a firmar su rendición y sale esa falange impía que había venido a manchar a Costa Rica de nuestro suelo lo que pasa es que mucha gente se ha preguntado y por qué no llevamos el asunto hasta el final por qué no lo fusilamos por qué no lo hicimos pagar de la manera en que nos había atacado nosotros bueno se entendió en algún momento que ya se estaba cansado después de año y medio de guerra y se dijo que ya no más pero aunque parezca increíble don Cristóbal y don Oscar en aquel momento se había declarado primero de mayo como feriado lamentablemente en 1917 por un proyecto de ley se cambió el primero de mayo de feriado por rendición de William Walker a feriado por el día del trabajador delegitimándose inmediatamente a nuestra efeméride más grande y lamentablemente pues nuestros niños en escuelas psicológicas creen que el feriado en Costa Rica es porque es el día del trabajador y eso es un horrible error que cometen nuestros maestros y profesores no quisiera terminar diciendo que la impronta de don Juan Rafael Mora Porras del general José Joaquín Mora y del general José María Cañas está considerada la más grande en la historia militar de Centroamérica no sólo de Costa Rica véase que al momento de nosotros de rescatar a Costa Rica estábamos salvándole también la existencia de las demás naciones de Centroamérica e incluso como lo dicen algunos historiadores mexicanos a la propia República Mexicana la cual ya había sufrido por esa política de expansión filibustera la pérdida de Texas Arizona Nuevo México parte de Utah y California si el proyecto filibustero hubiera tenido buen recaudo cuál hubiera sido el centro que se hubiera terminado de consumir la República Mexicana actualmente por eso es que se dice muy acertadamente que la apopeya de Costa Rica no solamente debe verse a nivel nacional sino que fue una apopeya regional en donde don Juan Rafael Mora Pobla no habría actuado solamente como líder de un grupo de costarricenses sino como un grupo de líder latinoamericano y por eso tuvimos la ayuda de Chile y de Perú en aquella coyuntura caramba que interesante que interesante realmente he mencionado alguna vez en una de las charlas a que asistí que don Juan Rafael fue el que detuvo ese avance del destino manifiesto de los Estados Unidos conquistando tierras hacia el sur precisamente es el tema don Cristóbal y don Osar que acabamos de tocar destino manifiesto que tenía dos particularidades la política de cara que ese destino manifiesto solo sea al oeste por eso la conquista del viejo oeste pero una política solapada de conquista hacia el sur que vease que ya había llevado a quitarle como decimos la mitad de México y bueno si nosotros revisamos los estados de México al norte Chihuahua Sonora Cahuila Nuevo León y Tamaulipas ya todos esos estados estaban en la línea de ser apoderados también lo que pasa es que los Estados Unidos nunca aceptaron que tenían una política directamente expansionista con el destino manifiesto hacia el sur y tenían entonces un grupúsculo de fascinerosos como los filibusteros que hablemos en otras palabras don Cristóbal y don Oscar se encargaban de hacer el trabajo sucio y claro pues por supuesto que en Costa Rica fue donde encontraron un freno para siempre en Hawái por ejemplo hicieron algo parecido Hawái era un reino de 600 años y comenzaron a internamente hacer cosas así muy similares hasta que al final Dole que era el líder en Hawái se declaró presidente le dio un golpe de estado a la reina de Hawái y luego hizo un tratado de anexión con los Estados Unidos y finalmente Hawái llegó a pertenecer a Estados Unidos y actualmente los hawaianos viven en condiciones de pobreza muy grandes que vemos las playas muy bonitas pero los originarios de Hawái están muy mal ahora que usted dice eso preguntémonos que habría sido de Costa Rica si el proyecto filibustero hubiera tenido buen recaudo preguntémonos eso muy bien por lo siguiente porque si ese proyecto hubiera logrado materializarse muy probablemente no solo Costa Rica sino Centroamérica y México como lo hemos dicho sencillamente hubiéramos sido anexados de la manera más barbárica verdad es ahí la importancia del presidente Mora porque incluso me permito decirles que hay un busto de él en la avenida de los libertadores en Guadalajara en México en la avenida de la democracia en Andalucía en España y en el salón de libertadores en Brasil ¿por qué? porque se le está reconociendo a la altura de Simón Bolívar de Bernardo O'Higgins de Antonio José de Sucre de Miguel de Costilla de José Martí nosotros no tenemos un héroe nacional tenemos un héroe internacional también ¿y de qué manera a veces no sé por desconocimiento y por abandono de ese esfuerzo de transmitirle a la ciudadanía lo que realmente sucedió de parte de nuestras autoridades educativas lamentablemente no sabemos valorar lo que tenemos que curioso y que en acuerdo estoy con con el comentario de Don Oscar nuestros programas de estudios sociales nuestros paupérrimos programas de cívica e incluso en algunos programas universitarios la figura de Mora se cita a veces en dos reglones presidente de Costa Rica 49 al 59 ni siquiera a veces ya se tiene la ideología que se tuvo en antaño de enseñarle a nuestro muchacho las proclamas que hizo él las circunstancias en las que se tuvo que enfrentar antes se cantaba en las escuelas el lino Juan Rafael Mora de hecho se ha ido perdiendo esa idea de historicidad pero no solo con la figura de Don Juanito Oscar si ustedes lo notan en general los programas de estudios sociales de nuestra patria adolecen de eso de civismo patriótico se enseñan algunos hechos aislados pero sin enseñar al personaje y lo que hubo detrás de ello y eso pues lamentablemente habla muy mal de nosotros como educación pública verdad y en general bueno pues hasta aquí llegamos hoy con esta brillante exposición que nos ha dado el máster tomadas Federico Arias sobre la vida de Don Juan Rafael Mora Porras nuestro héroe nacional libertador de Costa Rica declarado así por la asamblea legislativa el año pasado y que estamos celebrando el próximo sábado 8 de febrero los 200 años del nacimiento de este costarricense continental que gracias a su esfuerzo logró evitar que América Central Costa Rica y parte de todo el continente pasara a manos de unos cuantos bandidos otra vez quedó en 15 ya sí quedó en 15 ahora viene la parte triste verdad viene lo del fusilamiento verdad que de hecho fue la parte por la que yo me inicié con este asunto la investigación fue por eso queridos oyentes hoy vamos a tener la tercera y última parte de este interesantísimo de esta interesantísima conversación que tenemos con nuestro querido colega don Cristóbal Montoya y don Tomás Federico Arias Castro de la Universidad de Costa Rica con relación a la vida logros e injusticias diría yo de nuestro querido expresidente Juan Rafael Mora Porras quisiera antes de cederle la palabra realmente felicitarlos en ese grupo que tienen ustedes de Tertulia y donde realmente han estado analizando y con otra gente que también ha demostrado muchísimo interés en esto historiadores investigadores y que ojalá ese legado que ustedes están desarrollando y que ustedes están levantando de alguna manera logre permear repito a nuestras autoridades educativas porque realmente olvidar la historia olvidar el pasado de las cosas y las bases y los fundamentos de lo que hoy vivimos creo que es una crueldad increíble don Cristóbal si amigos oyentes en esta última etapa vamos a ver el final de la vida de don Juan Rafael Mora esa injusticia que se cometió con él para recordar a los amigos oyentes que no nos escucharon ayer estamos celebrando este próximo 8 de febrero los 200 años del nacimiento del héroe nacional y libertador de Costa Rica don Juan Rafael Mora Porras vamos a tener una caminata que sale a las 3 de la tarde de Fanal donde va a haber una charla y luego tendremos paradas en algunos de los lugares relacionados con la vida de don Juan Rafael la casa donde nació la casa del presidente y otros lugares como la Universidad de Santo Tomás que él fundó y finalmente terminar en la plaza Juan Rafael Mora Porras frente al Club Unión entre el Club Unión y el telégrafos y correos y telégrafos ahí vamos a tener una presentación de Dionisio Cabal y un mensaje final del embajador de la República de El Salvador los invitamos para que libremente nos acompañen va a ser muy lindo y celebrar esos 200 años de un gran costarricense con ustedes el máster Tomás Federico Arias director de la Cátedra de Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica don Cristóbal don Oscar nuevamente pues muy agradecido de la oportunidad que ustedes nos brindan de estar en su prestigioso programa quisiera iniciar esta tercera y última disertación pues hablando del que está considerado uno de los asesinatos de estado si no el más famoso de la historia de Costa Rica cualquiera de los radioescuchas se podría estar preguntando porque un presidente que solamente o alrededor de casi toda su vida dio solo buen gobierno buenas obras y que nos guió en nuestra máxima epopeya nacional fue fusilado y las circunstancias son verdaderamente siniestras porque el ser humano lamentablemente tiende a actuar a veces de manera vil en ciertas circunstancias ubiquémonos en el año 1858 don Juan Rafael Mora Porras tiene un año de haber terminado la campaña nacional y se está empezando a dar cuenta de que el erario público se encuentra absolutamente desgastado entendamos llevamos un bienio estarnos enfrentando a la falange filibustera de pronto el proyecto que les presentado por el ciudadano argentino Crisanto Medina habla de la posibilidad muy pionera en aquel momento de abrir la primera entidad bancaria costarricense don Juan Rafael entusiasmado por la idea pero entendiendo también que nosotros vivimos una realidad relativamente pobre si se quiere en materia financiera solicita algo más y que significa eso bueno un proyecto pero que tenga viabilidad y lo que resulta es que Crisanto Medina se ofrece a ser el intermediario con varias casas inglesas para empezar a traer un peculio que le dé sentido a esta entidad financiera para hacerlo corto para junio de 1858 la entidad abre con el pionero de nombre Banco Nacional de Costa Rica que es el nombre que don Juan Rafael Mora le da a esa institución y resulta ser que cometió creemos nosotros los historiadores sin querer o firmó su sentencia de muerte que no estaba previendo Mora en esa circunstancia bueno algo muy sencillo en Costa Rica desde la década de los años 40 decimonónicos existía el lucrativo negocio el agiotaje o la usura en la cual una serie de personas o empresarios prestaban dinero o cantidades pecuniarias a intereses realmente leoninos como decimos los abogados en donde era imposible pagar y ponían a responder a la gente con sus propiedades o sus bienes inmuebles por lo cierto es que ese negocio se iba a caer inmediatamente con esta circunstancia y así empieza una fortísima oposición de parte de un sector amplio de esa oligarquía cafetalera comercial en aquel momento a tratar de boicotear el proyecto del banco lo cierto es que si si el negocio hubiera cuajado se hubiera venido a pique el asunto y pues para tratar de ser muy sucinto después de seis meses de funcionamiento el banco tuvo que cerrar lo que pasa es que un Juan Rafael Morapobras con ese carácter aguerrido que tenía dice bueno este primer intento nada más nos sirve para volver a agarrar fuerzas y en agosto de 1859 vuelve a abrir el banco por segunda vez o se firma el decreto cuál fue la sorpresa de que precisamente el 14 de agosto de 1859 apenas 13 días después de la segunda apertura se le dio un golpe de estado a las 3 de la mañana del 14 de agosto de 1859 quiénes fueron los directores intelectuales del golpe a los abogados siempre nos gusta hablar con pruebas como los historiadores Vicente Aguilar Cubero Francisco María Iglesias Llorente Eduard Alpres Eduard Joy Redman Julián Bolio Llorente y Ramón Molina tiene ahí usted a los actores intelectuales y se contrató a tres militares para que ejecutaran como autores materiales el golpe el sargento Sotero Rodríguez y los coroneles Máximo Blanco Rodríguez y Lorenzo Salazar Alvarado queridos radioescuches tienen ante ustedes los nombres de los nueve implicados en la defenestración de Mora se le expulsa tan solo cuatro días después porque obviamente la presencia de Mora era absolutamente perniciosa para sus intereses y se expulsa con él a su hermano general José Joaquín Mora Porras a su cuñado José María Cañas Escamilla a su sobrino Manuel Arguello Mora y a más de 20 de sus familiares en otras palabras don Cristóbal y don Oscar se estaba descabezando al gobierno de Mora de Tajo don Juan Rafael decide viajar a El Salvador ahí se va a domiciliar durante algunos meses y para 1860 toma la idea de volver a Costa Rica como no se le ha sacado el poder de manera ilegítima siente que tiene todo el derecho y la legitimidad para volver y lo más importante se le hizo creer desde Costa Rica que tendría todo el apoyo del pueblo y lamentablemente esta tercera circunstancia fue la fatal porque si nosotros hacemos una revisión don Oscar y don Cristóbal de la historia de Costa Rica eso nunca ha pasado nunca el pueblo de Costa Rica se ha levantado como una orden controlable con una persona que venga desde el extranjero donde va a ir nuestra patria y don Juan Rafael Mora no sería la excepción lamentablemente en un complot urdido por el ministro de Guerra y Hacienda Vicente Aguilar Cuero por el presidente de la república José María Montalegre Fernández por el primer designado Francisco Montalegre y por el enviado especial Francisco Iglesias Llorente se logra hacer una farsa alrededor de esta invasión y se le pone una trampa en Punta Arenas él va a llegar a nuestra patria en septiembre de 1860 y después de una serie de escaramuzas y episodios militares que no nos daría aquí tiempo nada más he decirles que podríamos hablar de eso día por día y hora por hora pero no es el momento don Juan Rafael Mora Puerra finalmente es derrotado en términos militares en la ciudad de Punta Arenas asesinado más de 27 de sus acólitos y finalmente se vio en la necesidad de esconderse de refugiarse en las instalaciones del consulado británico en Punta Arenas servido por el consul Richard Farrer ¿por qué en este lugar? porque según el convenio de Viena no podía entrarse precisamente en la sede diplomática don Juan Rafael se acuerpa en ese lugar ¿qué es lo que pasa? los enemigos de Mora se dan cuenta que está ahí y llegan a solicitarle al consul que permita la entrada de las huestes antimoristas para poderlo sacar el consul Farrer se niega y para ser corta la historia el personaje más siniestro en esta historia don Francisco María Iglesias Llorente redacta una carta en la que le ofrece a don Juan Rafael Mora Puerras palabra más palabra menos si usted se entrega nosotros nos comprometemos a respetarle la vida a los demás pero usted va a ser fusilado en tres horas siempre me he preguntado como abogado que hubiera hecho cualquiera de nosotros y sabiendo que ofrendando nuestra vida salvaríamos a los demás bueno don Juanito no lo pensó de nada inmediatamente se entregó a las 6 de la mañana del domingo 30 de septiembre y aquí empieza la parte más siniestra don Cristóbal y don Oscar de la historia porque esto apenas es el preámbulo se organiza una farsa de tribunal militar para juzgarlo pregúntense un momento ya he hablado en términos jurídicos para qué juzgarlo si ya la sentencia estaba dictada pero había que disfrazar maquillar ocultar ante la opinión histórica posterior y así el tribunal queda conformado por don Máximo Blanco Rodríguez por el general Florentino Alfaro Zamora y por don Pedro García Ramono y en una muestra de iniquidad absolutamente jurídica Francisco Iglesia Llorente y Francisco Montalegre son integrados al tribunal militar digo esto porque estos señores no tenían cargo militar y el requisito indispensable era ser parte de las milicias costarricenses véase hasta dónde se estaba llegando después de una farsa de una hora en donde no se le permitió a Mora un abogado donde no se le permitió ninguna declaración testimonial donde no se redactó ningún expediente donde no hubo ningún elemento probatorio y lo más terrible donde no se probó un delito en su contra según las ordenanzas militares don Juan Rafael Mora Pueblo fue condenado por segunda vez vea que ilegitimidad a ser fusilado a las 3 de la tarde cuando se le comunicó don Juan Rafael lo dijo bueno era un resultado absolutamente esperado yo en todo caso ofrecí mi vida para que pudieran salvarse los demás incluso los increpó para qué están haciendo esta farsa si ustedes ya por sí me van a matar el caso es que a las 2 de la tarde solicitó solamente dos cosas que un sacerdote viniera a confesarlo le correspondió el honor a don Antonio el Carmen Monestel Zamora y pidió papel y lápiz para escribir una carta a su esposa doña Inés Aguilar Cueto pues finalmente a las 3 de la tarde de ese domingo 30 de septiembre fue colocado en un lugar que yo invitaría a los costarricenses en relación al tema que citaba don Oscar al principio de la conversación a que vayan a conocer el lugar se llama Los Jobos en Punta Arenas allá hay un parque y en el extremo noroeste de ese parque hay un monumento donde el 30 de septiembre don Juan Rafael fue colocado al pie en un árbol de jovo y cosa curiosa don Oscar y don Cristóbal al momento en que un militar tenía que direccionar las órdenes de guerra ningún costarricense quiso tuvo que surgir un capitán chileno apellido Arenales quien dijo bueno yo no tengo ningún problema en asesinarlo finalmente yo no soy costarricense ustedes son los que lo quieren matar y dirigió el pelotón cuentan todos los testigos que los soldados lloraban al momento de disparar entendamos que eran soldados que habían estado con él en la campaña nacional y después de darse la orden final don Juan Rafael solo pidió por favor que no le vendaran los ojos y que lo pusieran viendo del lado al mar hacia el océano y ahí recibió nueve tiros don Juan Rafael quedó vivo cayó al suelo y Arenales de la manera digamos más displicente sacó el revólver de encinto le colocó el revólver en la parte trasera de su cabeza y lo terminó de rematar cuando Juan Rafael murió se dio un acontecimiento increíble un ciudadano salió de la nada a solicitar el cuerpo ¿por qué digo esto don Oscar y don Cristóbal? porque aunque parezca increíble todos los testimonios de la época no lo dicen se intentó de manera espernible tomar el carne y lanzarlo al estero para que se lo comieran los tiburones el ciudadano francés Juan Jacobo Bonifil Haidemaira solicitó por favor que se le entregara el cuerpo y lo decía claramente ya lo mataron no hagan escarnio el cuerpo y tomando como mortaja la bandera de Francia no podía ser otra la tierra de la libertad y de la igualdad de la fraternidad amortajó el cuerpo de Mora y lo depositó en un ataúd de pino y lo enterró en el cementerio de la Chacarita en Punta Arenas en las horas de la tarde de ese día ¿y cómo termina esta historia? nosotros diríamos que Mora entonces fue asesinado de una manera débil por supuesto pero tal vez con la satisfacción de que pudo haber salvado a los demás no señores dos días después el martes 2 de octubre todas las autoridades del gobierno antimorista faltándole a toda palabra a don Juan Rafael Mora Pobras decidió la muerte el general José María Cañas Escamilla quien fue fusilado el martes 2 de octubre a las 9 de la mañana en el mismo árbol en donde fue asesinado Mora con esto se terminó la gloriosa impronta de don Juan Rafael Mora Pobras pero me gustaría terminar con esta frase pero su muerte terrena o su desaparición terrena lo único que propizó fue su entrada gloriosa a las páginas de la historia de Gustavo Don Tomás aquí atribuye usted que los historiadores no hablo de ustedes porque son muy claros los objetivos que ustedes persiguen con todo este grupo y con todas estas actividades que están desarrollando pero me parece que en el pasado han sido demasiado generosos con los políticos y con los autores intelectuales y materiales de esta semejante injusticia me parece que esta situación por alguna razón que desconozco y me gustaría tal vez que usted lo mencionara ha estado como culto como me gustaría haber tenido otro programa con ustedes para haber explicado pero para poderlo decir en muy pocas palabras Napoleón Napoleón Bonaparte decía claramente hay del vencido y generalmente la historia la escriben los vencedores déjeme decirle una cosa a don Oscar y don Cristóbal durante los próximos 20 años al asesinato todos los gobiernos que estuvieron en el poder excepción de don Tomás Guardia Gutiérrez fueron de antimoristas se trató de ocultar de maquillar este asunto para que no se apareciera como un grupo de asesinos viles sobre la figura de Mora y sobre todo algo muy importante tratar de opacarlo terriblemente para que se viera que ellos que habían venido después del golpe de estado eran la nueva Costa Rica y de hecho se pusieron el ignominioso nombre la nueva era como una manera de decir Mora significa el pasado nosotros somos el futuro y ahí es donde empezó ahora sí déjeme decirle fue en la década de los años 80 decimonónicos donde esa página empezó a ser burrada y empezó a surgir el grupo de historiadores comandado por don Ricardo Fernández Guardia el más grande historiador de Costa Rica quien empezó a rescatar la figura Mora hasta nuestros días bueno que tal si tomamos eso y vuelve mañana y termina esa parte de la historia don Tomás Federico ah con todo gusto para mí sería pues un placer siempre estar aquí en su prestigioso programa muy bien y que otro y si ya como para Colombia Amigos oyentes de su programa el agropecuario realmente estamos pues conmovidos un poco y al mismo tiempo con un interés tremendo en este tema que les hemos traído a través de diversas partes que hemos estado transmitiendo en nuestro programa y precisamente ayer por una metida de cuchara que hice que nos surgió la idea de que todavía podíamos hoy hablar de algo que todavía no lo habíamos abordado y que parece muy interesante y es que pasó después de que se cometió tan atroz crimen y como todas estas cosas trataron de ocultarse de mantenerse en 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 las penumbras para que no se saliera a la luz la verdad y no saliera a la luz las las atrocidades las mentiras y todo lo que había pasado ahí con esto por eso yo decía que posiblemente algunos historiadores habían sido muy generosos con todos estos políticos y con todos los autores intelectuales y materiales de esta semejante cosa que no tiene nombre así que para finalizar ahora con esto don Cristóbal si es ese crimen de don Juan Rafael Mora Porras y ya hoy que estamos a punto de llegar a esa celebración tenemos que recordarle a los amigos oyentes que mañana sábado 8 de febrero en el 2014 vamos a celebrar los 200 años del nacimiento de don Juan Rafael Mora Porras libertador de Costa Rica héroe nacional y entonces en ese preparativo para esa caminata que vamos a tener estamos escuchando a don Tomás Federico Arias historiador abogado que nos ha contado yo hubiera deseado que fuera por horas en unos minutos de la vida de don Juan Rafael Mora y a ustedes los invitamos a que nos acompañen mañana sábado a las 3 de la tarde saliendo de Fanal donde vamos a tener una charla todo esto es gratuito obviamente y vamos a caminar de ahí a a a varias partes de las a cuatro partes de San José donde vamos a hablar de la vida de don Juan Rafael Mora en eximios compañeros de de la tertulia del 56 nos van a explicar para terminar frente al monumento a don Juan Rafael Mora Porras frente al Club Unión frente a al correo para ahí escuchar al embajador de El Salvador y luego escuchar la presentación de Dionisio Cabal unas piezas sobre don Juan Rafael Mora bueno don Tomás Federico por favor termínenos ahí y yo quisiera que al final dedicar un segundo sobre la relación de don Juan Rafael Mora con la agricultura bueno contábamos el día de ayer don Oscar y don Cristóbal sobre los episodios surgidos después de ese asesinato de estado del 30 de septiembre se quiso ocultar y nos decía don Oscar el día de ayer sobre qué circunstancias y demoles se urdieron para ocultarlo las mismas que se urden cuando un homicida trata de manera dolosa de ocultar su delito pues sí durante los próximos 10 años ese tema fue un tabú en Costa Rica de hecho casi que el epíteto humorista se convirtió en una sentencia o de ostracismo o de expulsión o incluso a veces de otras cosas más graves si me interesa decirles que en 1866 don Juan Jacobo Vonnefield Heidemeyra recordaremos el cónsul que logra sepultar el cuervo se da cuenta de que todos somos de la muerte y él es el único que sabe donde está enterrado don Juanito que pasa si él muere en uno de los hechos más importantes que yo como investigador de esos temas a nivel jurídico hice hace algunos años me pude encontrar con la bellísima circunstancia en que don Juan Jacobo puso y dispuso la exhumación de los restos de Mora para eso contrató no un grupo de costarricenses sino un grupo de marineros de la barca francesa Pozen que finalmente le ayudaron a exhumar esos restos y a sacarlos para poder los presos y trasladarlos a otro lado como más digno cuál fue la sorpresa que cuando vieron al ataúd lo que se encontraron fue un grupo de huesos y una circunstancia bastante interesante las suelas de los zapatos de don Juan Rafael la villa de la faja algunos botones y lo más impactante tres de los tiros o de las balas incrustados en las costillas de hecho cualquiera de los radioescuchas que quiere ir a ver esas balas las pueden ir a ver al museo histórico Juan Santamaría en donde las tenemos ahí para una exposición y se hizo lo mismo con los restos del general Cañas después de sacarse todos sus elementos óseos se dispusieron en dos urnas de madera y fueron trasladados al domicilio de Juan Jacobo en la ciudad de San José para que nos ubiquemos en la esquina donde está actualmente ubicado el almacén El Gallito Industrial en la avenida segunda ahí durante los próximos diríamos nosotros ocho meses esas urnas estuvieron colocadas en la casa de habitación de don Juan Jacobo pero vean la acusosidad del señor francés solicitó la presencia del médico forense Matías Matute para que hiciera una declaración forense sobre todos los elementos óseos y sobre todo lo que él considerara que era importante a nivel médico esa belleza la tenemos nosotros los historiadores en el archivo nacional y después de eso se mandó a incinerar los restos esas cenizas fueron depositadas luego en una urna de caoba y finalmente se le colocaron a las iniciales de don Juan Rafael y las iniciales del general Cañas pero don Juan Jacobo decidió que su casa no era un lugar para estar viendo las urnas y las entrega a la iglesia católica costarricense Monseñor Anselmo Llorente y la fuente acepta que sean colocadas en la catedral metropolitana y durante los próximos 20 años don Cristóbal y don Oscar esas zonas pudieron ser vistas por nuestros abuelos en lo que fue el antiguo sagrario de la catedral metropolitana y ahí estuvieron colocadas lo que pasa es que como todo en la vida la iglesia catedral no es un recinto funerario es un recinto eclesiástico y Monseñor Bernardo Augusto Till inició los trámites para que sus familiares hicieran cargo de las urnas así para 1881 la hija del general Cañas Ángela Cañas Mora decide trasladar los restos de su padre a la tumba que actualmente podemos ver en el cementerio general una tumba bellísima dicho sea de paso en donde se colocó una placa en honor a él y cuatro años después doña Elena Mora Aguilar hija de don Juanito decide trasladar los restos de su ilustre padre a su tumba particular y durante los próximos 22 años esos restos estarían en esas urnas pero en 1913 el intelectual costarricense Octavio Castro Saborío decide que Costa Rica no puede ser tan injusta y tan ingrata parte de lo que desea don Oscar en el programa anterior y darle un homenaje como se merece don Juanito así con parte de peculio privado versus algunos fondos públicos se le hace esa bellísima tumba que todos los que hemos tenido el gusto de estar en ese lugar y ver ese mausoleo se depositan los restos de don Juan Rafael Mora Pobras en septiembre de mil perdón si en septiembre de 1913 al año siguiente en 1914 hace 100 años se determina colocar un busto de don Juan Rafael Mora Pobras de bronce se encarga al escultor Juan Ramón Bonilla para que lo haga y ese busto permanezca hasta nuestros días ahí pero pareciera que eso no era suficiente por supuesto que no el historiador Francisco María Núñez Monge plantea ante la municipalidad de Punta Arenas la idea de hacer un homenaje en el sitio del asesinato y por eso se funda el parque Mora y Cañas que todos los costarricenses podemos ir hoy ahí para ver el monumento funerario que se hizo en el lugar donde él fue asesinado y sería en 1926 cuando el Congreso de la República votó favorablemente el proyecto para erigir una estatua en su honor esa belleza de monumento que podemos ver y que don Cristóbal ahora lo citaba como término de nuestra charla el próximo sábado que fue colocada en las inmediaciones del Club Unión de Costa Rica y del Correo por una razón muy sencilla porque en esa calle Fonde nació él por eso se le quiso hacer un homenaje por eso la estatua está colocada ahí si tenemos la acusosidad de ver esa obra del escultor italiano Pietro Piraino que se hizo en 1929 don Juan Rafael está blanqueado por un ángel de la libertad con unas cadenas rotas es un homenaje a la campaña nacional y atrás tiene una mujer pensante que es un homenaje a la musa de la ciencia por todas las obras que hablábamos en nuestro primer programa posteriormente se colocaron unos bustos en la ciudad de Punta Arenas que nosotros podemos ver en nuestros días para hacerle un homenaje pero ya para 1957 cuando se estaba celebrando el centenario de la campaña nacional y posteriormente en 1957 perdón en ese mismo año se le declaró defensor de la libertad de Costa Rica véase don Cristóbal y don Oscar que no estoy diciendo héroe nacional ni benemérito de la patria benemérito de la patria ya tenía el título en Juan Rafael desde 1850 pero en alelado título de héroe nacional vendría después en 1990 se decide nombrar a la avenida segunda con el nombre de Juan Rafael Mora Porras que ese nombre lo tiene de hace 22 años y finalmente usted lo citó ahora don Cristóbal en el año 2010 con ocasión de los 150 años de su fusilamiento la asamblea legislativa por fin lo cual parece inaudito después de 150 años lo declaró héroe nacional costarricense colocándolo a la misma altura del soldado Juan Santa María que me gustaría decir al final de todo este asunto que ese homenaje que estamos por hacer el próximo sábado en horas de la tarde es apenas una pequeña circunstancia de todo lo que debería estar pasando en este país que para conocimiento todos los costarricenses fue declarado por la asamblea legislativa año morista pero preguntémonos cuánta gente maneja ese detalle cuánta gente sabe lo que estamos haciendo no quisiera terminar esta disertación sin responderle su pregunta de Mora en la agricultura don Juan Rafael Mora Porras fue el principal impulsador de todo lo que es el comercio de café en esa finca que se llamaba Las Pavas ahí estuvieron algunos de los cafetales más grandes de la ciudad de San José y él fue el primero que empezó a hablar de parcelas de café en esa parte de la ciudad él fue uno de los primeros exportadores de ese grano de oro a la ciudad de Valparaíso a la ciudad de Londres y a la ciudad de Frankfurt y un detalle que me parece sumamente importante con esa idea que tenía siempre de emprendurismo a la par de esa actividad comercial él la llevó pioneramente a El Salvador si alguna vez alguno de estos radioescuchas tiene la ocasión grata hablar con una historia del salvadoreño lo invito a que le pregunte quién es el que introduce el comercio del café en El Salvador y ese nombre es Juan Rafael Mora Porras está considerado el padre fundador del comercio del café en El Salvador sólo para que se vea una idea de lo otra de las páginas brillantes de don Juan Rafael que era la que citábamos ahora que bien muchas gracias por esa aclaración sobre la parte relacionada con la agricultura y don Tomás Federico ya que nos quedan tres minutos que pasó con los asesinos de don Juan Rafael Mora ese grupo intelectual de Vicente Aguilar y los Montealegre principalmente en los años siguientes vea lo que es la vida de don Cristóbal y don Oscar tan sólo siete meses después de ese asesinato el principal líder intelectual y principal financista del golpe de estado del asesinato murió de un aneurisma cerebral Vicente Aguilar Cuero estando en su casa de habitación sufrió este derrame cerebral y murió a los pocos meses en esa seguidilla don Francisco Montealegre y don José María Montealegre tan sólo diez años después de esto tendría que ver con parte del comentario que hacemos al comentario inicial de don Oscar son expulsados de Costa Rica por el general Tomás Miguel Guardia Gutiérrez ferirán a los Estados Unidos y nunca volverán morirán en el extranjero y en cuanto a Lorenzo Salazar y Máximo Blanco los principales autores materiales de la defenestración fueron bajados o fueron aminorados en sus cartos castrenses por el doctor Eusebio Figueroa Aurea Muni y don Jesús Jiménez Zamora quienes decidieron en ese gobierno que la inominia a los actos que habían hecho tenía que ser pagado y desaparecieron de la historia y surgieron cuando hablamos los historiadores de traición siempre surgen los nombres de los generales Blanco y Salazar o sea que hasta el día de hoy mantienen esa inominia como los traidores por antonomas en la historia de Costa Rica sólo quisiera decir el último de ellos porque lamentablemente uno de los principales involucrados don Francisco María Iglesa Llorentes moriría hasta 1903 sin haber nunca respondido por ese serio o ese asesinato que se dio en Costa Rica el cual fue uno de sus principales y sinistros autores finalmente el cantón de Moravia tiene ese nombre en honor a Juan Rafael en 1914 San Vicente se convirtió en Moravia por orden del congreso como un homenaje a los 100 años del nacimiento de Juan Rafael Mora Mora y está celebrando 100 años en este año bueno muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a ambos yo creo que ha sido altamente enriquecedor para uno para cualquier intelectual y para todas las personas interesadas en la historia patria y bueno ojalá en otro momento podamos desarrollar un proyectito como este que me parece altamente interesante muchas gracias a Oscar y a don Miguel por darle este espacio e invitar a los oyentes a que nos acompañen mañana sábado 8 de febrero a las 3 de la tarde en la fábrica nacional de licores donde iniciaremos ese recorrido por los principales puntos de la ciudad de San José relacionados con don Juan Rafael Mora y terminar frente al correo en una bellísima homenaje final a este cumpleaños de don Juan Rafael que ojalá continúe porque no debemos dejar de recordar a nuestro héroe ojalá que no debemos pero no debemos también que no debemos Gracias. Gracias.